Este 18 de diciembre Vengo de la galaxia donde la estrella de la muerte traza su rayo con terror Ay la verga, estamos en el 3000 y se sigue viendo de la verga esta madre Paga la verga Adichan Pelucas Film presenta Una historia de pochimóviles con rayo láser Diga si, diga si, diga si Cuidado, mamá, tutito, mamá ¿Qué desverga están haciendo aquí? Esto es un hospital ¿Qué hace esa gente acostada aquí en el piso? Son pacientes, jefe A la verga son pacientes Dale para aceptar mole que se vayan a la verga Hijito, limpiam el culo, me volví a cagar No seas así, no seas malito, hijito, ándale Hola, chiot Hola, soy Juan Solo, soy cantante Y él es mi amigo Chuy, él hace de todo Tamalita, camota, elota, esquita Una moñeña Vive la aventura en una galaxia muy, muy lejana Súbete, súbete, coño, vámonos No pague la tenencia, verga Más lejana que Balancán Ahora lejálale, mamacita, lejáte, modelo de culo y punta de chambeadura, hombre En donde la ciencia ficción hace que los equipos hospitalarios cobren vida y funcionen de verdad ¿Qué vos mami? Vamos a despeinar el wookie Quiero matarte al igual sablazo Vas a sentir mi fuerza en el lado oscuro Te voy a matar la estrella de la muerte por el huequito Conozca el lado oscuro de la fuerza y del sector salud de Tabasco Rápido, doctor, matate ya El gas ¿Quieres consulta gratis? Vete al doctor Simi, hijo de la verga Tu papá es mero buena gente Te va a echar la mano bastante, ya vas a ver Te va a echar la mano, pero al abismo, diablo A mí me quiere cantidad, señor Bye Esa vieja que te está pisando es tu hermanita Hola, Kiuu Es el triunfo de los Olmeca Pero de 1993 ¡Aveo, Olmeca, coño! De los creadores de Chispa y Diversiones Moy Hijito, ya sé que acabas de llegar Pero sabés que no me puedes llevar, Lizette Tengo cita aquí a las 7 de la mañana Llega hasta ustedes La pinche viejo carenalga Disfruta Star War en Technicolor y sonido tachachar Ven que te invito, hermano viajero Haga pecar una tarde en el que calva Ahí se va ya, mi adorada amada Mi hermosa, mi hermosa